Este es el corrido de un hombre sencillo Uno de esos hombres con mucho valor Nunca se cargaba pistola o cuchillo Por sus buenos modos se daba querer Creo que se llamaba Francisco González Entre sus amigos no había distinción Casi estoy seguro que nunca hizo males Lo quería de veras toda la región Trato de acordarme de un dicho que dice Que el valiente vive mientras que el cobarde No se arregle y toma una decisión Ojalá que en este corrido cantado Algo se nos quede como una lección Ya se hizo de noche y allá en el poblado Parece que todo era diversión Musas que volaban también se mezclaban Con alegres notas de una canción Mira Pancho no me desprecies la copa Quiero que me brindes una explicación No porque te creas que traes mejor ropa Vas a ser la causa de esta humillación Cerca del poblado Tras unos nopales Muy de mañanita causó admiración Se hallaron tirado a Francisco González Se puso de luto toda la región Trato de acordarme de un dicho que dice Que el valiente vive mientras que el cobarde No se arregle y toma una decisión Ojalá que en este corrido cantado Algo se nos quede como una lección Grito de gardening No se arregle y toma una lección Gracias.